En esos momentos, ¿pasó por tu mente que no ibas a lograr sobrevivir, que te iban a rescatar? Bueno, llegó un momento en el que yo iba bajando del volcán, tratando de bajar, en el intento de bajar, y yo iba bajando, llegó un momento en el que llegué a un risco como de 300, 200 metros de altura, y me entró por la cabeza, me entró en la cabeza, me puse a pensar, y si me tiro aquí, ¿verdad? Me tiro aquí y todo esto se acaba para mí, se acaba el sufrimiento, se acaba la angustia, se acaba la preocupación, o sea, hasta aquí llego, hasta aquí llegó Julio Alvarado, me puse a pensar, después entré como en, como que recapacité, por así decirlo, y dije yo, no, o sea, ¿cómo me voy a tirar aquí? O sea, yo no puedo tirarme aquí, yo tengo una vida por delante, yo tengo que seguir viviendo, tengo muchas cosas que no he hecho en la vida, y yo quiero hacer esas cosas, entonces, el motor que le dio, que le dio valor a ese sentimiento fueron mis padres y mis hermanas, porque yo dije, no, yo quiero volver a ver a mis hermanas, yo quiero volver a ver a mi papá, a mi mamá, yo quiero volverlos a ver, o sea, no me puedo, no me puedo tirar aquí, y yo sé que ellos me están esperando ahí abajo, yo, yo sabía que ellos me estaban esperando ahí abajo, porque en ningún momento se me, en ningún momento tuve que yo pensar algo diferente a, a tirarme, llegó un momento en el que dije, yo no puedo hacer esto, qué fácil es darse por vencido, ¿verdad? Qué fácil es decir, va, hasta aquí llegué y se acabó todo, pero no, yo tomé la decisión de seguir luchando, de seguir sobreviviendo, de luchar por mi vida y no darme por vencido. ¿Cuántas horas en total estuviste solo en el volcán? Creo, si no estoy mal, fueron como 55 horas, 50 horas más o menos. ¿Y qué hacías con la sensación de sed o de hambre? Sí, en el volcán, pues, me dio bastante sed, me daba sed, lo que más me daba era sed, lo que más me daba era sed, y me acuerdo que tomaba, o sea, miraba pocitas de agua en el suelo, y movía las hojitas y olía el agua a ver si no estaba contaminada, si no tenía excremento de algún animal o algo así. Cuando yo miraba que estaba buena, pues yo me la tomaba, tomaba esa agua para hidratarme porque sentía una gran sed. Recuerdo que yo caminaba unos 10 metros y yo sentía que, de lo deshidratado que estaba, yo sentía que como que le hubiera dado una vuelta a una cuadra corriendo, ¿verdad? Entonces, me cansaba demasiado, pero ahí sí que en ningún momento encontré yo algún arbolito con alguna fruta o algo, sino que ahí sí que tomando pura, puros charquitos, ¿verdad? ¿Todo estos sentimientos en ese instante de tratar de sobrevivir, pensaste que estabas cerca de la civilización, por decirlo de esa manera, que no estabas caminando en círculos, que estabas ahí perdido, ¿qué era lo que sentías? Sí, yo sabía que no estaba caminando en círculos porque yo iba, yo iba para abajo, yo iba recto para abajo y hacia lo lejos, a lo lejos, miraba una luz blanca. No era fuerte esa luz, era apenas se miraba la luz esa. Pero yo decía, o sea, hay una esperanza, significa que si está esa luz ahí, significa que hay gente ahí abajo. Entonces, yo seguía bajando y bajando hasta que llegué a ese risco, que les estaba comentando anteriormente, ese risco alto, ahí fue mi tope, ya no pude yo bajar, ¿verdad? Ya no pude bajar y hasta ahí llegué. Las primeras personas que te encontraron fueron dos soldados, ¿no? Sí, sí fueron dos soldados. Me acuerdo que yo estaba, después de tomar esa decisión de no tirarme de ahí, de seguir luchando y seguir sobreviviendo, al rato, así como al día siguiente, si no estoy mal, escuchaba unas voces, decían hola, hola, y yo les comenzaba a gritar. Al escuchar eso, yo les gritaba a ellos, decía, ayuda, les gritaba yo, ayuda. Hola, yo soy el, yo estuve en el vuelo Golfo Yankee Víctor, les decía, yo soy el accidentado, les decía, aquí estoy aquí abajo. Y ellos, cuando miro para arriba, alguien solo asoma la cabeza así en un arbusto. Y ya vamos, ya vamos, decía. Y total, que bajaron, les costó bastante bajar, tomaron, les tomó bastante tiempo bajar. De acuerdo, cuando llegaron ellos conmigo, me dijo el soldado Vargas, y el otro soldado no, en el momento no me recuerdo su nombre, me dijo, ya te encontramos, estamos aquí para ayudarte, me dijo. Y les dije, muchas gracias, no saben la satisfacción que siento ahorita mismo de ver a alguien y escuchar a alguien que no sea yo mismo. No saben qué contento me siento yo de ver a alguien que no sea mi cuerpo, que no verme en mis manos, que no sea yo, y escuchar a alguien que no sea yo. Entonces vino el soldado, se quitó la, la, una como chaqueta que llevaba, me la puso, y me acuerdo que yo le dije al soldado, mira, no hace frío, le dije, ponete la chaqueta porque está haciendo frío. Y yo estaba empapado de las lluvias, de las lluvias que pasaban ahí, unas lluvias fuertísimas, y yo todavía le dije al soldado, mira, no te hace, mira que está haciendo frío, necesitas la chaqueta, a pesar de que yo estaba todo malherido y todo golpeado. Y él me dijo, no te preocupes, no te preocupes, aquí, ponete esta chaqueta, aquí, aquí vamos a salir todos, me dijo. Y ahí fue cuando comenzamos como que a seguir bajando, ¿verdad? Bueno, Julio, son experiencias que quedan para siempre, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, es algo que yo jamás en la vida me imaginé. Cuando tomé la decisión de seguir volando, cuando tomé la decisión de ser piloto aviador, de tomar esa carrera, jamás en la vida me imaginé yo tener un accidente aéreo, jamás. Yo miraba esos programas de accidentes aéreos en la televisión y todo, pero jamás se me pasó por la mente que yo iba a tener un accidente aéreo. Y en ese momento yo me di cuenta de que la vida de uno le puede cambiar a uno dar un giro de 180 grados y tomar un rumbo totalmente diferente al del que uno tiene como, ¿cómo le podría decir? Un rumbo al que uno dice, yo voy para allá, pero de repente la vida viene y le da un coscorrón a uno y dice, no, te vas a ir por este lado, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores. Estamos con Julio Alvarado, él sobrevivió a un accidente de tránsito donde el instructor que él tenía lamentablemente falleció. Vamos entonces y regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!